Hola, hola mi gente. Hola, hola. Miren, nos vamos a servir ya para para almorzar. Así es, mi gente. Miran que rico huele. Está bien rico, miran. Esto ha quedado delicioso. Huele como a costa de ocho. Cuando están tostando ochato. Bueno, alguna lleva, es una lleva rojo de limpo. Ajá, por eso se siente así como el olor como ochato. Y así. ¿Vale? Hola, papá. ¿Este es un poquito de agua? ¿Aquí no? Así. Ajá, así. Y pongo salpí. ¿A lazo, no? Ahí se come el tomate. ¿Sí? ¿Viene la cocuna? ¿No le gusta? Llega, por eso le voy a coger los mañanas. Bueno, mañanas apriendo. Nos vamos a acomodar, mi gente. Y les vamos a seguir mostrando. Vaya, mi gente, vamos a almorzar. Así es, mi mamá. Este rico pollito en salsa navideña, arrocito y ensalada. Así es que vamos a hacer oración dándole gracias a Dios por estos alimentos, que se lo provee a la gente que no lo tiene. Y acompáñenos a hacer la oración, mi gente. Gracias. No. No. ¿Eh? Amén. Y amén, provechito para los que estén desayunando, almorzando o cenando y provechito para nosotros acá también, miren. Gracias, calor. Están pidiendo agua, ¿eh? Pobrecito. Solamente que llueve, ellos toman agua. Bueno, pero a veces, ya veo que en las cunetas se ponen a bañarse y a tomar agua. Pobrecito. O también he visto yo que así donde hay piscina. Sí. 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 Gracias. 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 Bueno mi gente vamos a terminar de almorzar. Así es que esperamos les gusta el video nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto que Dios los bendiga a todos. Bendiciones.